¿Alguna vez has oído la frase, el camino más corto entre dos puntos es una línea recta? Pues eso mismo pensó Guillermo de Ockham en el siglo XIV con su principio de simplicidad, pero realmente la idea fue mucho más controversial de lo que él esperaba. Y de esto hablaremos en el vídeo de hoy. Así que, dentro intro. ¡Leonas, leones! Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo vídeo. Bienvenidas y bienvenidos una semana más, un día más, una vez más a este canal Diario de dormir. Y bienvenidas y bienvenidos a un nuevo vídeo divulgativo. Seguramente por el título ya sabéis de qué van los tiros. Y si no lo sabéis, quedaos en este vídeo porque yo creo que os va a interesar y mucho. Veréis, el principio de Ockham, algo que utilizamos mucho los médicos y bueno, ahora mismo os diré por qué. El concepto de la navaja de Ockham es un concepto bastante usado en el mundo de la medicina, pero su significado es bastante más complejo y profundo del que se le suele atribuir. ¿Os resulta familiar? ¿Sí? Bueno, veamos de qué se trata. Pero como hacemos en este canal, vamos a ir de lo microscópico a lo macroscópico, así que vamos a ir antes al origen de las cosas. Vamos a ver quién fue este tal Ockham. Guillermo de Ockham fue un fraile franciscano inglés que nació alrededor del año 1285. Entró en la orden franciscana cuando era muy joven y allí debió dedicar su vida a la pobreza extrema. Primero fue educado en el convento, en Londres, y luego se fue a Oxford. A pesar de que nunca terminó sus estudios en Oxford, fue durante ese periodo cuando empezó a escribir la mayoría de sus obras filosóficas y teológicas. Dio clases en la Universidad de París, pero sus ideas rápidamente levantaron controversias y le trajeron muchísimos opositores. Tanto es así que se cree que el papa Juan XXII lo convocó en Avignon en 1324, acusándolo de herejia y debió permanecer bajo arresto domiciliario durante cuatro años mientras sus enseñanzas y escritos eran investigados. Este suceso no está confirmado, pero ya nos da un indicio de lo polémico de sus posturas. Incluso, si fuera falso, hay evidencias de que fue convocado por el papa en 1327 por unos cargos presentados, por lo que está claro que sus enseñanzas no pasaron inadvertidas. A partir de 1328, Ockham comenzó a estudiar la discusión entre los franciscanos y el papado acerca de la doctrina de la pobreza apostólica, que se había convertido en esencial para los franciscanos, pero que el papado la consideraba dudosa y probablemente herética. Tras su investigación, Ockham se adhirió al movimiento de pobreza de los franciscanos y concluyó que el papa Juan XXIII era un hereje. Vamos, o sea, así una acusación, así... Una acusación, digamos, de final de comida. Oye, nada, os quiero decir que el papa Juan XXIII, pues, es hereje. Pero a su vez, el papado se debatía si la filosofía de Guillermo era una herejía o no. Así que, antes del veredicto, Guillermo huyó de Aviñón y se dirigió a Pisa junto a otros frailes. Esta fuga lo que provocó fue que la corte papal lo excomulgase, aunque su pensamiento y doctrina nunca fueron oficialmente condenados. Ockham y los otros frailes finalmente consiguieron la protección del emperador Luis IV de Baviera y Guillermo pasó el resto de su vida escribiendo sobre asuntos políticos. En 1342 se convirtió en el cabecilla de un pequeño grupo de disidentes franciscanos de la corte del emperador Luis. Murió el 9 de abril de 1349 en el convento franciscano de Múnich, probablemente a causa de la peste negra. Y ahora que sabemos quién fue Guillermo de Ockham, veamos qué es lo que planteaba su tan controvertida filosofía. Veamos. Ockham planteó muchísimas cosas, pero la que más nos interesa y nos trae hoy aquí es la famosa navaja de Ockham. Hay una frase que ya se utilizaba en la antigua Grecia, que dice que no hay que multiplicar los entes sin necesidad. Ockham no escribió esta frase, pero muchas veces se la atribuye porque forma parte importante de su filosofía. Pero exactamente, Pau, ¿qué es lo que significa esta frase? La frase establece que en igualdad de condiciones la explicación más sencilla suele ser la más probable. Es decir, cuando dos teorías pueden explicar un mismo suceso y ambas son igualmente posibles, la teoría más simple tiene más probabilidades de ser correcta que la más compleja. Algunos postulados que se despliegan de este principio serían 1. Normalmente la explicación más simple es la mejor. 2. No hay que postular la existencia de identidades innecesarias para la explicación. 3. Siempre tenemos que intentar explicar lo desconocido en términos de lo conocido. La navaja de Ockham, por lo tanto, es el principio fundamental del reduccionismo metodológico. El reduccionismo es el enfoque filosófico que sostiene que la reducción es necesaria para resolver diversos problemas de conocimiento. Propone que la mejor estrategia científica es intentar reducir las explicaciones de los objetos a las entidades más pequeñas posibles. Seguro que conoces la frase de «el todo no es más que la suma de las partes». Pues el reduccionismo propone entonces que para conocer algo complejo solo hay que estudiar sus partes o sus componentes más simples. Sostiene que un sistema complejo solamente puede explicarse por medio de la reducción hasta sus partes fundamentales. El origen de esta filosofía se remonta a los primeros humanos en sus intentos por entender los fenómenos naturales. Para Guillermo de Ockham, Dios es la única verdad verdaderamente necesaria. Todo lo demás puede estar como no estar. Por lo tanto, lo único que no se puede probar por medio de la razón humana es la inmortalidad del alma y la existencia, unidad e infinitud de Dios. Estas verdades las conocemos solo por revelación, pero sacando eso, todo lo demás puede ser probado por medio de la razón. Y es aquí cuando entra en juego su famoso principio. Pero exactamente, Pau, ¿cómo se aplica? O sea, ¿qué tiene que ver todo esto con la medicina? Tranquilos, porque poco a poco vamos a llegar a la medicina. A decir verdad, este principio se puede aplicar en varios aspectos de la vida. De hecho, lo usamos cotidianamente. Supongamos que caminas hacia tu coche y descubres que tiene una rueda pinchada. Lo inspeccionas y ves un clavo en la rueda. Se te ocurren dos opciones para explicar qué es lo que puede haber sucedido. Opción A, pisaste un clavo la última vez que estuviste con el coche y no te diste cuenta. O B, alguien colocó el clavo en tu rueda a propósito. Al menos que te lleves muy mal con tu vecino, es muy posible que la opción A es la que consideres correcta. ¿Por qué? Porque es lo más sencillo. Sin embargo, la opción B requiere de más pasos para concretarse. Primero, tendrías que haber hecho algo que enfadara mucho a tu vecino. Él se tendría que haber enfadado lo suficiente como para querer vengarse. Después tuvo que conseguir el clavo y después tuvo que armarse de valor para clavarlo en tu rueda. Todo esto evidentemente sin que nadie lo viera. Esto es un psicópata que anda pinchando ruedas ajenas, lo cual realmente parece muy poco probable. Así que naturalmente te inclinarás por la opción A hasta que se demuestre lo contrario. Y amigos míos, ejemplos como estos hay miles y miles y miles y miles. Simplemente piensa en diferentes cosas que te has planteado últimamente. Por ejemplo, tu móvil no se enciende, seguramente no tenga batería. Abres un yogur y está malo, probablemente se le cortó la cadena de frío. Ves que alguien le da un regalo a otra persona, probablemente fue su cumpleaños. Constantemente estamos asumiendo hechos porque son la explicación más sencilla a la situación y no le damos más vuelta al asunto. Pero veamos ahora cómo esta regla afecta a la ciencia, porque realmente ha tenido una función principal en el desarrollo posterior del método científico. En la ciencia, este principio se utiliza como una manera de guiar a los científicos en el desarrollo de modelos teóricos, para que puedan decidir por qué camino avanzar primero. La navaja de Ockham no se considera un principio irrefutable y ciertamente no es un resultado científico. Recordemos que la explicación más simple es la más probable, pero no necesariamente la verdadera. En ciertas ocasiones, la opción compleja puede ser la correcta. Su sentido es que en condiciones idénticas sean preferidas las teorías más simples. La situación cambia cuando aparecen evidencias que apoyen una u otra teoría. Así pues, una teoría más simple pero con menos pruebas no debería ser preferida a una teoría más compleja pero con más evidencias. Y veamos algunos ejemplos de cómo se puede aplicar esto en el mundo de la ciencia. Se pueden ver ejemplos en todas las ramas de la ciencia, como economía, donde se utiliza para estudiar el comportamiento del consumidor, o en lingüística, donde se prefiere contar con unos pocos principios que desarrollar un gran número de reglas complejas. La vimos, por ejemplo, también en teología, biología y estadística. Incluso en informática resulta muy importante. Ante la creciente complejidad de los equipos y sistemas informáticos, se ha desarrollado el llamado principio KISS, sobre todo en relación a páginas de internet. Significa keep it short and simple, manténlo corto y simple. O realmente la versión como la había aprendido yo, que es keep it short and stupid. Bueno, ya me entendéis. Pero veamos realmente cómo afecta el principio de la navaja de Ockham a la rama del conocimiento que más nos importa y para lo que habéis venido, la medicina. En medicina, este principio se utiliza como un procedimiento heurístico que señala que los médicos deben buscar la manera más sencilla posible de explicar de forma correcta los síntomas o signos del paciente. Es decir, el diagnóstico debe ser la manera más sencilla de explicar los síntomas presentes. Porque aunque la explicación más sencilla no es siempre la correcta, suele ser la más probable y un diagnóstico rápido permite un tratamiento inmediato. Así, la navaja de Ockham se utiliza como un método de razonamiento que pretende lograr un razonamiento clínico bajo las bases de la heurística, que para quienes no lo saben, es la disciplina que busca métodos y técnicas para resolver problemas y adquirir conocimiento. De ahí que este principio pueda denominarse heurística de la simplicidad. Ockham mencionó tanto este principio de simplicidad para contrarrestar la lógica compleja de sus contemporáneos, que es por esto por lo que fue bautizado como la navaja de Ockham después de su muerte. Pero, Pau, vale, más o menos entiendo el principio, entiendo lo de Ockham, pero ¿lo de navaja? ¿De dónde viene esto de la navaja? Pues bien, ese término hace referencia a que mediante este principio Ockham afeitaba como una navaja las barbas de Platón. Platón tenía una filosofía bastante complicada que explicaba todo por medio de entidades, porque, además de los entes físicos, Platón reconocía a los entes matemáticos y las ideas. Entonces, Ockham, cuando decía que no hay que multiplicar los entes sin necesidad, sugería una mirada más simplista que se oponía directamente a Platón. Ockham eliminó muchas de estas entidades a las cuales declaró innecesarias y rechazó la existencia de las especies sensibles o inteligibles como intermediarias en el proceso del conocimiento. Y ahora que hemos explicado bien de qué se trata este principio, no nos cabe ninguna duda de que realmente esto resultara en aquella época algo muy, muy, muy polémico. La navaja de Ockham se ha encontrado con multitud de oposiciones por parte de quienes la han considerado demasiado extrema o imprudente. Muchos consideran que este principio no solo es de poca ayuda, sino que es directamente entorpecedor y dañino. ¿Qué nos hace pensar que el universo es simple y ordenado en lugar de complejo y caótico? Para muchos, preferir una teoría por ser la más sencilla o por depender de un menor número de causas no parece sensato. Ya en el siglo XIV, el filósofo Walter Chaton, contemporáneo de Guillermo de Ockham, cuestionó el principio y aportó su propia antinavaja, que es como se llama a las contraposiciones al principio de Ockham. Chaton sostenía que si tres cosas no son suficientes para verificar una proposición afirmativa sobre las cosas, una cuarta debe ser añadida y así sucesivamente. Como veis, se opone directamente a la idea de Ockham de simplificar las cosas. Otro ejemplo de antinavaja lo propone Leibniz cuando establece que todo lo que sea posible que ocurra, ocurrirá, sin importar su número de causas o su complejidad. Lo que quería decir es que no importa si es probable, sino si es posible. Y Manuel Kant, en su crítica de la razón pura, se opone también a la nevaja de Ockham en una manera muy directa, cuando dice que la variedad de seres no debería ser neciamente disminuida. Lo mismo hace Karl Menger cuando afirma que las entidades no deben ser reducidas hasta el punto de la inadecuación. Es vano hacer con menos lo que requiere más. Y estos son solo algunos ejemplos, pero veremos que hay muchos filósofos y científicos que consideran que hay que tener en cuenta todas las opciones posibles antes de hacer un juicio. Y en fin, que lo que os quería traer con toda esta chapa filosófica que os he dado es un poquito explicaros cómo funciona la mentalidad de los médicos. Veréis, cuando nosotros vemos un paciente y decimos, bueno, parece que tiene las anjenas inflamadas, tiene placas de pus, seguramente tenga una amigdalitis. No pensamos, oh, igual tiene un síndrome autoinmune que también provoca esto. No, normalmente pensamos que lo más evidente es lo que es. Cuando no encontramos un diagnóstico certero, entonces empezamos a buscar otras cosas. También porque es como tiene que funcionar la medicina, porque si no nos tiraríamos años y años para hacer diagnósticos de algo que puede ser muy, muy sencillo. Y hasta aquí, Leonas y Leones, el vídeo de esta semana. Espero que os haya gustado, espero que no os haya dado mucho la chapa. Si no os haya dado mucho la chapa y habéis llegado hasta aquí, dejadme escrito Libreta Azul en los comentarios y os daré un buen like, os dejaré un buen corazón y os contestaré a los comentarios que me dejéis. Muchas gracias por ver estos vídeos y nos veremos la semana que viene con más ciencia, con más medicina y con más cosas que se me pasen por la cabeza. Hasta entonces, que la ciencia os acompañe. ¡Suscríbete al canal!